Bienvenidos a Prueba de Humor, el programa que desafía a los más destacados comediantes a contarnos la historia de Chile de una forma diferente. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Bien, aquí ocupado. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo te iba en el colegio? Sé que me iba bien. Igual es un tema personal, pero ya que, bueno, sí, sí me iba bien, pero no me gustaba mucho. ¿Y por qué no te gustaba? No, no me gustaba, lo pasaba mal por el ambiente. Era muy peligroso. ¿En serio? ¿Y cómo te iba en historia? En historia me iba muy bien, fíjate, porque tenía un profesor muy bueno, Benedicto. Rendimiento. Bueno. Sobrenombre. Ninguno. Ramos favorito. Historia. Famoso por no hacer gimnasia. Frase típica. No puedo oír ese día. Amor platónico. La profe de química. Regalo útil. Salvo tu amor. Tenemos un desafío para ti. A ver, están más obras. Deberás disertar sobre la biografía de Diego Portales. ¿Aceptas? ¿Sabes qué? Acepto, porque me encanta Diego Portales. ¡Qué bueno! A estudiar, entonces. ¿Cómo voy a comentar? Era cantante y creo que él empezó el tema del trap acá en Chile. Estamos en el Liceo Arturo Alessandri Palma. Aquí Fabricio deberá disertar acerca de Diego Portales. Hola, Fabricio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás preparado? Sí, sí. Estoy preparado. Me siento físicamente que todavía puedo entrar a un colegio y no verme como un anciano pervertido. ¿Cómo? Si me ha feito, me veo mucho más joven. Muy bien. Vamos, entonces. Yo fui a la universidad de Diego Portales. ¿En serio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Caballero? Yo te lo conozco. ¿Te lo conozco? Sí, ¿de dónde? Oye, ¿así que te sacabas buenas notas? Buenas notas. Buenas notas, pero yo creo que hasta a cierta edad donde me di cuenta de que los profesores no los podía tomar en serio. ¿Y por qué? ¿Cachabes? Como que me acuerdo de vivir a un profesor en el supermercado y desde ahí nunca más pude respetar a los profesores porque los vi como en la vida real. Suerte, entonces. Mientras tanto, los alumnos piensan que grabamos una evaluación docente. ¿Esta es mi sala? No, es la del lado. Ah, ya. Vamos. Hola, niños. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Ah, muy bien. Hola. Qué famoso. Díganle, no las drogas, ¿eh? Eso, no las drogas. ¿Acá? Sí, ahí. Golpea nomás. ¿Para ver si es bobo? Hola, ¿qué tal? Hola, niños. Hola. Pero qué gran recepción. Hola, hola. Buenas creencias. ¿Cómo están? Bueno. Bueno. ¿Ustedes le explicaron de qué se trata este programa? Una clase mal hecha, de mi parte, donde les voy a explicar sobre Diego Portales. Bueno, Diego Portales era cuico, primera cosa. Nació en una familia cuica en Valparaíso, siempre tuvo plata, siempre lo pasó bien. ¿Y qué se dedicó a hacer? Estudió Derecho, estudió Derecho en la Diego Portales, que ya existía. No sé cómo lo hicieron para inventar la universidad antes de que él naciera. Bueno, no sé. Y estudió Derecho y se dedicó a los negocios. Antes de ser político, entrar a la política, fue un hombre de negocio, un hombre que le importaba la plata. Plata que nunca nosotros vamos a tener. Nunca. Porque ya no existe esa plata. Son escudos que ahora no valen nada. Ahora, esta persona tenía mucho dinero y se dedicó a traer desde otras partes del mundo, porque era otro Chile. Entonces, ponte tú, no había copete, no había tabaco, no había... Entonces, se dedicaban a traer estas cosas. Ponte tú, yo sé que acá uno de ustedes tiene una... Secretamente guarda pollo frito. ¿Cómo pollo frito? No voy a decir quién, pero sé que hay un joven acá que tiene un tarro de pollo frito escondido. Ah, que convida entonces. Él es el Diego Portales de acá de la sala. Espera. Un aplauso, por favor. Para un emprendedor. Para un empresario. Para un visionario. Un hombre de negocios. Claro, porque claro, en ese momento no existía el negocio del pollo frito, digámosle de esa manera, no era lo mismo, pero... Y él era el que lo traía. De hecho, tenía un socio desde el Perú e importaban productos que, bueno, más bien eran como prohibitivos, más que prohibidos de la época. Y tenía nada más un negocio en el Estado, que el Estado los protegía. Lo cual, por supuesto, que suena muy mal, ¿no? Y que no debería suceder, pero seguramente sigue sucediendo de una manera u otra. Bueno, en muchos países del mundo. No en Chile, porque Chile es un país desarrollado, esta hueá es el primer mundo. Mira, ese hueón tiene pollo frito en la sala de clases. O sea, la verdad vivimos en una vida de lujos y excentricidades que otros países no se pueden dar. Tenían también un problema, que existía un mercado negro al mismo tiempo. Entonces, tampoco era tanto un negocio, porque este mercado negro finalmente existía en paralelo y generaba competitividad, que era lo que ellos no querían, ¿no? Ellos querían un monopolio. Así que, en un año que no me acuerdo... ¿Cómo no me acuerdo? Por favor, ¿qué año, digo, por tal como que entra la política? Eso es interpretativo o progreso. Pero yo diría que el 1829 es una fecha importante. Perfecto. La batalla del Ircá y la influencia que tiene él. Y, eh... ¡Seco el croc! Pero ese es su trabajo, ¿está bien? Porque... ¡No! Que se impresionen que sepa eso está... Es lo normal. Que yo sepa algo es lo que iría a empezar. Y esto de ver a alguien que se dedica a los negocios, que entra a la política, yo sé que es muy poco común en Chile. Hay un ejemplo que no quiero darlo, porque esto es el canal del Estado y todo alguien se puede enojar. Entonces voy a ser muy sutil para... Ustedes van a dar cuenta de qué me estoy refiriendo. Y es una persona que empezó como empresario y en la actualidad se dedica a la política. ¿Cachen a quién me refiero? No. ¿Eh? No. No. El presidente. El presidente Piñera que tiene negocios, tenía... No se sabían, pero es dueño de la red compra, de todo lo que se paga con tarjeta de crédito. Él era dueño de eso. De hecho, por eso su cuerpo se mueve así, porque siente cuando se acepta una transacción. Cada vez que sale en un red compra aceptado, su cuerpo se hace así. Un mojito. Bueno, pero Diego Portalo fue ministro de Relaciones Exteriores. El interior. Perdón, ministro del interior. Seguridad. Fue también ministro de seguridad. Fue gobernador de Valparaíso. Fue muy severo. Él era muy... El fondo como venía de los negocios y se había dado cuenta de que Chile era un país muy desordenado. Él quería imponer el orden, porque era la única forma que él creía que se podía transformar acá en una proto-industria. Entonces él entendía que la única forma de lograr eso era a través del orden, ser muy severo, era muy conservador y quería ordenar el país. Muchas veces tenía algunos comentarios que eran un poco incluso antidemocráticos, o al menos de cómo entendemos la democracia moderna. Pero sí era claro, era un tipo severo, un tipo rígido y fue parte fundamental de la Constitución de 1833. Que es una de las que sienta la base de lo que vivimos hoy, ¿no? Porque es un país conservador en el que viven ustedes. Así que no intenten ser libres, nunca lo van a hacer. Pero siempre va a haber pollo frito. Bueno, aquí tiene varios trabajos. Fue diputado suplente por Santiago en 1823. Tengo que fue ministro del interior en 1830. Senador del 37 al 46. Pero a pesar de ser como siempre sucede en Chile, ¿no? Que alguien es muy conservador, pero en su vida privada no es tan conservador. Entonces igualmente él de noche salía. Como ya tenía este mundo anterior de los negocios, también era un tipo de dinerado. Entonces en ese momento, imagínate, tener plata en Chile, tú puedes hacer el carrete que se te diera la gana, ¿no? Como que, no sé, te habían habido tres lugares para carretear, todos conocían a todos y él la pasaba muy bien. ¿Era bueno del carrete? Bueno, fue una persona fundamental, por supuesto, la historia de Chile. Está lleno de calles, está lleno de la misma universidad que les mencionaba. Está lleno de... ¡Oiga! El mismo gam. Antes se llamaba Diego Portales. No sé si sabían eso. ¿Sabían? ¿Qué año nacieron ustedes? No sé, dijo alguien. No sabe cuándo nació. Pero te aseguro que naciste. Por favor, ¿está bien esta persona? Dame el pollo, dame el pollo. Yo creo que hay una única forma, pero tío, mira la cantidad de aderezos que robó esta persona. Mira, le voy a regalar esto. Para que por favor, con esto, te sientas viva. Un aplauso, por favor, para esta joven que... Ahora, recién. Qué asco, cómo lo comiste. Te dio... Si quiere, le puede echar esto, no sé, mastaza. Esto está vencido hace cinco años. Pero bueno, oye, gracias por el pollo. Gracias. Qué bonito este momento de unión. Ustedes nunca habían hablado en la historia desde que este colegio empezó a ser mixto. Y esto lo logró, esto lo logró. El pollo no unión. Y después de este tremendo momento televisivo, ¿qué pensarán los alumnos? Que igual fue una sorpresa porque dijeron que iban a grabar una clase de historia. Entonces fue para que iban a grabar una clase de historia. Así es, fome de historia. Que llegue Fabrizio Copano a hablar, digamos, sobre el mismo tema que estamos trabajando. De verdad es sorprendente, divertido. Fue algo bastante entretenido porque hay alguien actual que nos vemos en la tele, que lo hemos visto en los últimos festivales, entonces fue bastante entretenido. Da ejemplos cotidianos, ocupa cosas que están sucediendo con los chiquillos en ese momento. El tarro, digamos, de pollo que tenían ahí. Fue el pollo. Es que aparte yo tenía hambre. Yo también. Entonces me dio un pedazo de pollo. Bien, Fabrizio. Gracias a Portales y al pollo, estás arrasando. Fabrizio Copano nos ha contado que... Diego Portales nació el 16 de junio de 1793. Fue un importante hombre de negocios y político. Gobernador de Valparaíso, senador y ministro del interior. Fue parte fundamental de la creación de la Constitución de 1833. Eso se acercó un poco al ejército. Empezó algunas revoluciones dentro del ejército. Empezó un poco a organizar lo que fue la pelea contra la Confederación Perú-Boliviana. Y ahí se enojaron un poco los militares con él. Empezaron a haber un poquito más de detractores. Y un día lo mataron. Qué sorpresa, los militares matando a alguien. No lo vimos venir. No lo vimos venir en la historia de Chile. Y sucedió tantas veces. Así que claro, finalmente él desaparece. El 3 de junio de 1837. De hecho, su cuerpo no aparece hasta muchos años más tarde. En el 2005, creo que en la catedral de Santiago están haciendo un nicho para un arzobispo. Y descubren los restos mortales de Diego Portales. Mira, salió un verso. Bueno, tengo acá una foto en alta resolución. Esmeo Visco igual. Se parece un poco a mí, ¿no? Tiene como ahí algo. Bueno, era muy conservador, pero yo no sé cómo serían. ¿Aquí me puedes ayudar tú? ¿Cómo que tú? En los estándares de esta época, ¿quién sería? ¿Qué dicen los alumnos? Ah, mira. Los estudiantes. Las y los estudiantes. Hoy en día son tanto lo mismo, todos. Que antiguamente eran más marcados, ahora son lo mismo. Pero hoy en día, demócratas cristianos, por ahí. ¿Demócratas cristianos? Sí, un poquito más a la derecha. ¿Qué día más? Mucho más de... Mucho más de derecha. Nacionalista, autoritario. Nacionalista, claro. Pero ojo, que en lo económico, proteccionista. Yo creo que sería más conservador, porque en su tiempo, si bien era liberal, los que son liberales, después de que logra lo que quieran, como que tienden después a conservar lo que ellos lograron. O sea, ¿se entienden? Sí, sí, sí. Como que pasan a ser de liberales a conservadores. O sea, pongámosle un ejemplo del pollo frito, para ponerle un ejemplo que todos podamos entender. Al principio, el pollo frito fue una revolución, tener ese pollo frito. Pero ahora tú quieres conservarlo. No quieres que te lo quiten. Como ya cuando hice esa expropiación de pollo frito que sucedió momentos atrás, tú no lo miraste con buenos ojos. Porque tú quieres proteger un poco lo que conseguiste. Y en ese sentido, fuiste un liberal en algún momento, cuando compraste el pollo frito, y te volviste una persona cada vez más conservadora. Y especialmente gracias a mí, como Estado, quitándote ciertos bienes, eso te alianó aún más, transformándote hoy día en un fascista. Eso es más o menos lo que podemos entender ocupando la metáfora del pollo frito. Encontré unas cartas. ¿Unas cartas? ¡Qué interesante! Que hablan un poco, bueno, hablan un poco de la personalidad y lo mismo que estábamos conversando recién sobre este caballero. Por ejemplo, acá hay una clásica carta de Portales, que siempre te leen los profesores de historia, según dice este iPad. ¿Es cierto eso? ¿Que siempre leen esta carta? Ok, enviada en marzo del 22. Dice, a mí las cosas políticas no me interesan. ¿Cómo era la voz de Diego Portales? Era más agudo, era como, a mí las cosas políticas no me interesan tanto. ¿Y por qué habla así? No sé, no sé su voz, no sé cómo hablaba. Pero como buen ciudadano puedo opinar con toda la libertad y aún censurar los actos del gobierno. La democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde las ciudades carecen de toda virtud. ¿Cómo es necesario para establecer una verdadera república? La república es el sistema que hay que adoptar. Pero como ya entiendo... Perdón. ¡Uy, qué rudo! Para eso quería ponerle un poco un momento dramático. Sí. La república es el sistema que hay que adoptar. Pero, ¿cómo yo entiendo para estos países un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de la virtud y patriotismo? Centralizador. Así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y las virtudes. Oh, me está llamando Diego Portales. Cuando se hayan moralizado, digo yo, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio pensará igual. Bueno, esas eran un poco las palabras y ahí definen un poco la personalidad de... ¡Gracias! Y acá tengo otra más que yo creo que está un poquito más subida de todo, ¿no? Mi don Antonio. Díganle usted a los... ¿Qué? ¿En serio dice eso? Y bueno que uno cree que es una palabra nueva y en realidad lleva mucho tiempo ahí, ¿no? Díganle a los perros, pu*****. Escucha, ahí se pasó un poco, Diego Portales. ¿Qué cree que conmigo solo puede haber gobierno y orden? Que yo estoy muy lejos de pensar así. Y que si un día me agarré los fundillos y me tomé un plazo para dar tranquilidad al país, fue solo para que los jodeos y las pu***** de Santiago me dejaran trabajar en paz. Oye, relájate, moj. Machito, además. Me gusta este joven descontribuido que hay acá. Es que así somos los jóvenes de ahora. Hueones y pu*****, chucha, son los que joden al gobierno y son ellos los... Más encima escribía, mano. Es decir, los que ponen piedras al buen gobierno de este. Nadie quiere vivir sin el apoyo del elefante blanco, de los pipiolos. Y cuando los hueones y la pu*****... ¿Qué le gusta decir eso? No son satisfechos con sus caprichos. Los pipiolos son unos dignos caballeros al lado de estos cojudos. Las familias del rango de capital, todas jodidas, beatas y malas, obran con su peso enorme para la buena marcha de la administración. Dígales que si en la mala hora se me antoja volver al gobierno, colgaré de un coco a los... Ya la pu*****... Como que acá empieza a hablar como en la cárcel. Le sacan en la chu*****... Y usted, mi don Antonio, no vuelva a escribirme cartas de empeño, si no desea una frisca. Ay, ahí se puso elegante al final. Menos mal. Oye, cu*****, si desea una frisca, la encontrará contra mí. Diego Portales. Un aplauso para Diego Portales por esta hermosa canta. No, de verdad les quiero agradecer por su tiempo, por escucharme. Y lo bonito es que logramos un momento de unidad, gracias a ti sobre todo. Que les voy a contar la verdad. De un actor que yo llevo todos los lados donde voy. El es Héctor Noguera. No sé si conoce la suerte de nombre. Héctor. Tremendo trabajo de interpretación. El pollo frito, ¿lo vieron? ¿Lo vieron el pollo frito? No era pollo frito. No, no. Era Claudia Dillerolamón. Interpretando un tarro de pollo frito. Así que, nada. Ya es tarde, ya es tarde. Ya es tarde. Muchas gracias al profesor y gracias a ustedes por tenerme. Gracias. Bien, Fabricio. Te luciste con Diego Portales. Fabricio empezó como toda su rutina, súper bien. Terminó bien de principio a final. Fue un desafío, sí. Conectar con una nueva generación. De gente que no tiene capacidad de concentrarse ante nada. Fue un desafío. Se nota que estudió a Diego Portales. Y espero que el profe lo... ¿Lo qué? Lo de Dios. Profe, ¿cómo encontró el desempeño de Fabricio? No sé si habrá estudiado tanto, pero me parece que con lo poco que manejaba, se defendía bien en términos de conocer la figura de Diego Portales. Parece que el profe no quedó muy conforme. Aquí Fabricio Copano está a punto de ser evaluado por la biografía de Portales. Fabricio Copano Vera. Puso el lenguaje. Me parece muy apropiado. Hay momentos en que está obligado, evidentemente, a hacer groserías porque Diego Portales era muy grosero. Yo no quería, él me obligó. Sí, me obligó. Así que, sacando eso, un 7. Bien, el primer 7. Lenguaje cercano, juvenil, no entendieron. Presentación personal. Aquí voy a poner conservador. Sí, claro, claro. Conservador. A mí me enseñaron de chiquitito que tenía que venir con corbata al colegio. Sí. Y a trabajar también. Así que, por lo tanto, presentación personal, lamentablemente, un 5. Pero, profe, ¿cómo tan conservador? Pásame la corbata. Pásame la corbata. Eso, pásale la corbata, rápido. Me parece. ¿Perdón, cómo fue? Perdón, si quiere remedio de su error. ¿Perdón, cómo fue? ¿Perdón, cómo fue esa evaluación? ¿Se puede hacer nuevamente? No, no, no la podemos hacer nuevamente, señor Copano. Muy tarde. Muy tarde. Muy tarde para el micrófono. Interacción con los estudiantes. Falta, a lo mejor, algunos elementos de mayor cercanía con algunos de los estudiantes que están, a lo mejor, más atrás. Sí, pero... Por lo tanto, no solamente se le enseña, señor Copano, discúlpeme, a los que están acá adelante. Tenemos que recorrer toda la sala. Interacción con los estudiantes, señor Copano, un 5-5. Ay, pero sí interactuó. La culpa. Datos históricos. Mire, ¿sabe qué? Yo soy un enemigo de los datos en historia. Claro. O sea, eso sería cínico si le exigiera mucho. Y los datos que dio, en verdad, estaban bien, sólidos, relevantes para la historia de Diego Portales. Así que, en los datos históricos les vamos a colocar un 7. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volvimos! Nivel de humor. Nivel de humor. Muy bien, ¿cierto? Un buen comediante. Un gran historia. Un 7, señor Copano. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Creatividad. Yo nunca había visto que alguien ocupara un tarro de pollo para explicar algo que era bastante tedioso. Claro, claro. Podríamos decirlo de algún modo. Entonces, me parece que usted es muy creativo. Muchas gracias, muchas gracias. Un 7. Vamos con la caluzia. ¡Vamos! Bien, otro 7. Y, desplante, nada que decir, señor Copano. Se lleva todas las felicitaciones de los muchachos. De mi parte, un 7. Muchas gracias, muchas gracias. El promedio final sería un... ¿Está muy nervioso? Poco, poco. Estoy desapareciendo. Tranquilo, Fabricio. Un 6-5. ¡Vamos! ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Muchas gracias, señor Copano. Muy bien, un placer. Muchas gracias, amigo. Un placer. Un aplauso para el profesor. Que tengan una buena tarde. Que la pasen muy bien. Chao. Bien, Fabricio. Súper buena nota. Creo que él intentó no ser tan adulador y ponerme un 7. Entonces, para sentir que había igual sido un poquito más estricto, no hablo de la ropa, pero yo creo que él, en el fondo de su corazón, él quería ponerme un 7. Fabricio quería un 7 y usted le puso un 6-5. Sí, me parece que es una buena nota. Siempre hay detalles que se pueden mejorar. No todo es perfecto, pero va bien encaminado para poder enseñar historias. Yo a los profesores que están viendo les recomiendo poner chistes, poner... Porque es una generación que de verdad se comunica a través de memes. No es capaz de hilar una oración completa. No es que la historia sea fome, sino que es la forma en que la enseñan. Y el humor, aplicarla a través del humor es súper interesante. Yo creo que él lo hizo bien, lo hizo súper bueno. Está listo va a ser pues, Fabricio. Grande, profe Fabricio. Lo hiciste increíble en esta... ¡Fabricio! ¡Fabricio! ¡Fabricio!